Que estoy en condiciones de confirmarles que Cristian Aparicio, el torero con quien la señora Michelle Vierne procreó una de 3 y 5 años, dos niños de una niña de 3 y un niño de 5 años, desde el pasado 17 de febrero del año en curso tiene la guardia y custodia de los dos niños porque los niños han estado viviendo desde el 5 de junio del año pasado en casa de él cuando Michelle Vierne me dice la gente cercana que se los dejó porque se fue al yate de un amigo de ella o no sé de quién, entonces se los dejó a los hijos y desde ese día 5 de junio del año pasado los niños han estado viviendo con este cuate del señor torero y que desde el 17 de febrero del año en curso tiene la guardia y custodia de los dos niños, Michelle Vierne no puede ir ni por ellos ni a la escuela ¡Qué fuerte! Así las cosas, lo desconozco y no vamos a opinar, bueno yo no quiero opinar porque tiene dos niños menores de edad pero con este cuate tiene dos, ¿no? Y con el señor Ampudia tiene otros dos niños mayores, entonces cuando hay menores de edad yo me hago para atrás el día que Michelle que ya da una entrevista o el torero, Michelle aparece que ya da una entrevista y si consideran que pudiésemos ser alguno de nosotros, en este caso yo, levanto la mano y con gusto hacemos la entrevista pero los datos son así, hasta el día de hoy confirmado ante los tribunales de México la guardia y custodia de los dos niños, la niña de tres y el niño de cinco la tiene Cristian Aparicio